Soy jugadora de PUBG Mobile y si me matan es porque me lagué. No amor, no es por eso, a ti te matan por el banco. No digas eso, estoy grabando. Soy jugador de PUBG, obviamente rucheo sin reencargar el arma. Soy jugador de PUBG Mobile y obvio que cada temporada pido que me regalen el Royal Pass. Soy jugadora de PUBG Mobile y la ropa no hace el jugador. Yo soy mucho con naturalidad. Ay, ay, no era. Soy jugador de PUBG Mobile, no soy vencativo, pero vuelvo a caer donde me mataron. Soy jugador de PUBG Mobile y raras veces he llevado un winner-winner. Soy jugadora de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un mal jugador. Siempre te voy a decir un banco. Soy jugador de PUBG Mobile y sí, cada que gano una partida la celebro con un baile, aunque antes de esa haya perdido 10. Soy jugador de PUBG Mobile y siempre hay alguien que me roba los kills. Soy jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no voy a decir que eres un malo jugador de PUBG Mobile y si te matan no